pero creo que las elecciones provinciales son distintas de lo que es lo nacional y el electorado lo entiende perfectamente a eso O sea, ¿usted cree que no se dice una radiografía de lo que puede llegar a pasar a la elección nacional? No, no necesariamente Creo que la elección nacional es otra y la elección entre Bullrich y Larreta creo que la gana Patricia Encarnizada, ¿no? Bastante difícil, dura por momentos, ¿no? Creo que en un punto sí, pero después en un punto no Es más... A ver, creo que es una competencia que forma parte de la democracia y que el electorado va a decidir a quién elige Después de eso, se irán trabajando juntos, todas las líneas ¿Sí? ¿Usted le parece? Sí En política no se ve mucho eso, de que el que gana gobierna y el que pierde polla no se ve mucho Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Acá localmente tenemos muy buena relación con el espacio de Marcelo Reo Así que venimos trabajando hace varios años juntos A nivel nacional también, son equipos que vienen trabajando juntos Así que más allá de las diferencias que en algún punto van a terminar trabajando juntos Bueno, pero están ahí, ¿no? La reta con Bullrich están ahí, digamos, un punto, punto y medio Mirá, depende de las encuestas Ajá Que las tomo con pinzas Creo que la verdad la vamos a saber el 13 de agosto Sin duda Está bien Bueno, ¿y qué análisis hace de lo que pasó en la provincia de San Juan? De este gran batacazo de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque si había una provincia peronista que el peronismo podía jactarse de continuar gobernando Era la provincia de San Juan después de 20 años de gobierno Mirá, si me lo preguntás a mí en lo personal Yo he venido trabajando muchos años Ajá Para que eso sucediera Así que por mí feliz Y feliz de sentir que ese trabajo no ha sido en vano Que nos ponemos a consideración de la sociedad Y que cuando la sociedad necesita un cambio Estemos a la altura de las circunstancias Creo que eso es lo que sucedió acá en San Juan Y bueno, hoy nos toca una elección nacional Por delante, ¿no? Y Marcelo Ordego era el que encarnaba ese cambio Sí, sí, totalmente Sí, totalmente ¿Usted tiene diálogo con el gobernador electo? Sí, sí, claro Sí, compartimos trabajo Compartimos O sea, el hecho que estén, digamos, en veredad o supuesta Estás en la interna de Juntos por el Cambio ¿Eso no implica que no...? No, en absoluto No, en absoluto Trabajó bien De hecho, hemos colaborado en las elecciones Con algunos de sus candidatos Algunos han sido apoyados por Patricia Ajá Entonces, no, venimos trabajando bien Venimos trabajando bien Bueno, el hecho de que Patricia Bullrich No haya estado en la provincia de San Juan El día que ganó Marcelo Ordego ¿Esto es un dato para usted? ¿Eso tiene una implicancia? No ¿No? Para mí no No, porque ella los saludó Cuando vino Patricia a apoyar a los candidatos Estuvo en una conferencia de prensa con Marcelo No, la verdad que eso para mí no es algo que incida En nada Después de la victoria del 2 de julio ¿Tuvo la posibilidad de conversar y charlar con el doctor Ordego? No ¿No? No, porque, bueno, ha estado ocupado con su... Ha estado ocupado con su... Sí, con las sesiones del Congreso Totalmente, sí, después se tomó unos días Pero bueno, creo que a la brevedad Pero bueno, creo que a la brevedad tenemos una charla Si usted es electa diputada nacional y la llama para integrar el gabinete ¿Va a renunciar a la banca? No ¿No? Con su compromiso con Patricia Bullrich ¿Su compromiso con Patricia Bullrich? Sí O sea que le diría que no al gobierno electo, digamos Sí, sí, creo que mi compromiso es con Patricia Y si ella gana, tengo que estar a la altura de las circunstancias Y ser una pieza fundamental en su proyecto de gobierno Bueno, ¿y por qué Bullrich y no la reta? Porque considero que la visión que ella tiene y los cambios que hay que hacer en el país Son más acordes a lo que yo pienso Por eso Bullrich y no la reta Venimos trabajando juntas de hace más de dos años con ella Compartiendo visiones de qué queremos como país Y bueno, me siento identificada mucho con ella La determinación y la dureza que encarna Bullrich en algunos temas Se contrapone con la moderación que generalmente muestra la reta ¿Eso no le va a jugar en contra? ¿No cree usted que en algunos temas es muy determinante? Yo creo que hay... O a lo mejor es su gran capital Hay ciudadanos que necesitan eso Y que ven en ella eso como algo positivo Como una virtud y no como algo negativo Y creo que es la mayoría de los ciudadanos Bueno, ¿y cómo le está yendo esto de caminar la provincia? ¿Qué le dicen los sanitarios? Muy bien, muy bien Muy bien, tiene mucha receptividad Patricia Y la gente transmite como esa necesidad de que ella llegue Eso siento cuando hablo con la gente Necesita un cambio en la sociedad Y lo vemos en las elecciones provinciales Por eso yo creo que cuando sean las elecciones nacionales También lo vamos a ver ¿Y qué es lo que le pide la gente? ¿Qué tipo de cambios pide? Según a su criterio Mejora en la economía Sin duda Eso es una necesidad imperiosa ¿Economía que provincial? No, no, no Ah, usted me habla de lo nacional De lo nacional te estoy hablando En equipo con ella Bueno, y a su criterio ¿Qué es lo que necesita la provincia urgente? Que usted diga Este va a ser mi primer proyecto para San Juan Mira, hablo mucho con productores Y un tema pendiente que tiene esta provincia Son las economías regionales Y el tema del trabajo ¿Cierto? Generar trabajo genuino Eso es fundamental Mire que el gobierno actual se jacta De que ha diversificado la matriz productiva En la provincia de San Juan O sea, ya no somos una provincia Eminentemente vitivinícola ni minera Si no tenemos cannabis medicinal Tenemos energías renovables O sea, hay muchas otras facetas Del cual el sanjuanino puede conseguir trabajo A través de la producción Pero eso no se está viendo en la sociedad De hecho, la gente lo reclama y mucho Y mucho Creo que hay que trabajar mucho más en eso En el tema productivo, dice usted Sí, sí Sí, sí Ahí tiene que haber más productividad En el tema de las economías regionales Sale el producto bruto No hay industrialización Tiene que generarse un proyecto Con respecto a eso Tiene que haber trabajo en los departamentos Tiene que generar más trabajo en la minería Real para el sanjuanino Y en eso vamos a trabajar Y bueno, pero usted dice Que falta trabajo en los departamentos Hay que generarlo Hay que generarlo Bueno, ¿y cómo se entiende Que la mayoría de los departamentos Hayan votado al oñaquismo, por ejemplo Al gobierno local? Bueno, la verdad que eso Hay que hacer un análisis Un poco más profundo No, pero si uno ve En las elecciones A intendente Fue una cosa A gobernador fue otra Sí Y creo que a presidente va a ser otra Y la gente entiende Que cada una de las elecciones Son diferentes Hay que hacer un análisis Y por qué votaron A lo mejor por la cercanía O por el conocimiento De los candidatos Puede ser Uno de los motivos Es lo que yo estimo Y también en la de gobernador Y dice Cambió totalmente el voto Eso habría que hacer un análisis Un poco más profundo Pero evidentemente la gente Quería otra cosa Necesitaba otra cosa Y bueno Se dio Esto que vimos Y ganó Marcelo Rego Y ganó Y cambió El gobierno local Si los sanjuaninos Fuéramos consecuentes Con el voto que hemos dado El 2 de julio Deberían votar A la reta presidente No No necesariamente Digo, para seguir La línea del gobernador electo Digo Es una elección nacional Es diferente De lo provincial Yo creo que La gente votó El cambio a nivel Provincial Sí Y eso lo representaba Marcelo Rego Hoy la elección nacional Es otra elección No necesariamente Tiene que coincidir Con el gobernador Forma parte Del mismo espacio político Sí O sea que no hay No tiene por qué Haber una Una oposición O algo contrario O sea, usted dice Forma parte del espacio En el supuesto caso Que gane Patricia Bullrich No incidiría en el gobierno Negativamente No, para nada En el gobierno del doctor Rego No, para nada En lo absoluto Es parte del mismo espacio político Está bien Doctora, y además de la producción ¿Qué otros temas le plantean los sanjuaninos? La jubilación La jubilación Jubilaciones Tienen que mejorar Tienen que desaparecer Las jubilaciones de privilegio Eso es algo que Que molesta mucho A la población Eh Y también garantizar El proyecto político Que tiene Patricia Que también significa Acompañarla En leyes Que sean necesarias En su momento En derogar Muchas otras Creo que Hay que ordenar Muchas cosas Para ordenar el país Y en eso voy a trabajar Bien ¿Y qué tipo de leyes Habría que derogar Que dice usted Que no No estarían Usted habla De la jubilación De privilegio Sí Entre otros Son uno de los temas Y después Bueno, habrá que hacer Un análisis un poco más profundo De leyes Que Que no se cumplen Directamente Creo que hay que Hay que ver Hay que analizar Hay que trabajar Un poco En ley de educación Hay que mejorar El tema de la educación En la educación de calidad Bueno, lo que dice El equipo que acompaña El doctor Orrego Es justamente eso Que es el talón de Aquiles De San Juan El tema educativo Educativo, claro ¿Y qué se mejoraría En la provincia? ¿O de qué manera Ayudaría usted Para mejorar El nivel educativo Acá en la provincia? Desde el congreso, ¿no? Bueno, mira En los equipos técnicos De Patricia Y gracias a Dios Tenemos gente De acá Local Que está trabajando En la parte de educación Se está trabajando En Que haya Digamos Una Que salgan los chicos Capacitados Para que puedan Ocupar Algún cargo laboral Apenas termina El secundario No sé si viste Algo como En Córdoba Se estaba haciendo Con alguna especialidad Técnica Para Que tienen unos convenios Con algunas Empresas automotrices Bueno Hay que ir buscando La vuelta Para que los chicos Puedan tener salida laboral Con salida laboral Sí, totalmente La posibilidad De que el estudiante Termine el secundario Y tenga la posibilidad De ir a trabajar Totalmente Bueno, pero eso No hay que modificar Los planes nacionales Por eso Hay que trabajar en eso A nivel nacional A nivel nacional Claro En una ley Que se vaya Allornando Porque A ver Todavía tenemos La tiza y el pizarrón Y hoy tenemos Una tecnología Hay que ir Y pensar En una nueva educación Que sea más llamativa Para los chicos También Está bien Seguridad Por ejemplo Bueno Patricia Es especialista En eso Hay que trabajar En el tema De De todo lo que es Droga Hay un montón Para trabajar En eso Claro El tema Seguridad ¿Cómo lo vio En la provincia De San Juan? Bueno, yo creo Que hay que mejorarlo ¿Cómo se ha trabajado? Creo que falta Trabajar En el tema Seguridad Sí Bueno, eso es una tarea Que corresponde Al gobierno Local Pero desde lo nacional También se va a trabajar En A ver En el sistema carcelario Hay una serie de proyectos Que están dando vueltas Muchas cosas Que revisar Y muchas cosas Que mejorar Bien Desde lo legal Desde lo legal Porque Acá en San Juan Está en construcción Ya un segundo penal No, no Desde lo legal Sí, desde lo legal Claro Desde lo legal O sea que El cumplimiento efectivo De las penas Más control Muchas cosas Que mejorar Hay en ese sentido Porque la situación De los internos En el instituto penal Dicen que es una De las mejores Acá en San Juan Sí Bueno, usted como abogada Seguramente lo sabe No soy abogada penalista Pero Creo que hay cosas Por mejorar Para mejorar también Sí, sí, por supuesto Por supuesto Bien Bueno Doctora ¿Qué le diría a los San Juaninos? Ahí tiene la cámara Seguramente es la primera De muchas entrevistas Que vamos a tener A lo largo De esta campaña política Pero digo ¿Qué le diría a los San Juaninos? ¿Por qué hay que votarla Para diputada nacional? Yo creo que el San Juanino Tiene que animarse A dar ese paso Para vivir un poco mejor Y es animarse A votar el cambio Porque ya Con lo que hemos vivido Con lo que venimos viviendo Hace varios años Ya De una situación económica Que la verdad Es lamentable Se puede vivir mejor Eso le diría a los San Juaninos Se puede vivir mejor Muy bien doctora Ha sido un gusto Tenerla con nosotros Bueno Muchas gracias Bueno Muchas gracias Y toda la suerte del mundo Bueno Gracias Candidata a diputada nacional La doctora María Eugenia Reberta Nos ha visitado en Dinámica Vamos a una pausa Y en un ratito seguimos Ya volvemos